Después de ver esta receta de albóndigas casera, vas a querer cocinarla todos los días. Que no te lo cuente ni quédate a verlo con tus propios ojos. Venga, pues el relleno. Tenemos 800 gramos de carne de aguja de ternera picada. Vamos a echarle un par de cebollas que vamos a pochar, no las vamos a echar crudas. Un par de rebanadas de pan de molde sin corteza, las cortaremos en taquitos. Las pondremos con un poquito de leche. Tres huevos y un poquito de nuestra salsa de ajo y chile, que os dejo el enlace en la descripción. Que como os he dicho antes, en el relleno la cebolla no va cruda, la cebolla va bien pochadita, ¿vale? Eso es lo que hace que le dé un saborcito espectacular y hace que la masa quede muchísimo más tierna. Cortamos las dos cebollas en trocitos no muy grandes, normal, para posteriormente pocharlas. Ya tenemos nuestra cebolla cortadita, perfecta para pocharla. Tendemos el fuego, le damos a tope al principio. Un chorrete de aceite de oliva. Cuando vemos que empieza a echar humo, ya está caliente. Un poquito de sal, para que se nos poche bien. Y mientras se nos va pochando la cebolla, ya lo dejamos como así o así, vamos a ir haciendo las otras partes del relleno. Cogemos el pan de molde, lo vamos a cortar en cuadraditos. Lo cortamos en cuadraditos de este tamaño, que sean pequeñitos. Lo pasamos a un bol y lo alojamos con leche. Pero lo justo para que sea la leche que absorba el pan, ¿vale? Luego la que sobre, la quitaremos. Pues es una masa que se queda muy, 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 muy tierna en las croquetas. Si te pasas, llega un momento que ya no se puede ni siquiera hacer las bolas. Cuando ya está la cebolla súper pochadita, ¿vale? Retiramos y pasamos a la carne. ¿Ok? Es muy importante que poquito a poco se haga, despacito. Al final, sin parar de mover y que tenga este colorcito que esté justo al límite, ¿vale? Pocamos la cebolla y la pasamos al mismo bol donde tenemos la carne bien fría. Mezclamos con el pan que tenemos. Hemos puesto a remojo con la leche. Mira, habéis visto lo que os he dicho antes, no tiene que sobrar nada. Para que esté la cantidad justa. Si veis que apretáis así, sale mucha leche y la quitáis, ¿vale? Un par de huevos, un poquito de sal y un buen chorro de aceite, para que cuando vayamos a hacer la masa no se nos quede toda la carne pegada en las manos, ¿vale? Las manos bien limpias. Nos tenemos a mezclar. Pero se había olvidado nuestra salsa de ajo y chile, que le da un toque espectacular. Una cucharadita y ahora ya sí que podemos ya, una vez que se ha mezclado todo, sí que podemos ya, no hace falta meter la amenaza, vamos a dejar que se enfríe un poco, para poder hacer bien las bolas, tapamos con film, viendo contacto y el frigorífico. Vale, y aquí tenemos los ingredientes que vamos a utilizar para la salsa de la salbónica, ¿vale? Otra vez un par de cebollitas, unos cuantos ajos, un chorro de vino blanco, un chorrito de vermouth y un poquito de sofrito de tomate o tomate frito que tengáis, ¿vale? Si quieres saber cómo hacemos el sofrito de tomate, déjamelo en los comentarios. Cortamos la cebollita, como antes, en cuadraditos normales, aparcado. Vamos a pelar los ajitos, cortamos los ajitos en láminas, vamos a ir con la carne, damos una gotita de aceite, para que no se pegue, porque no vamos a utilizar harina. Hay gente que para hacer las salbóndigas en harina primero, a mí no me gusta, yo prefiero marcarlas sin harina, directamente con esto hacemos las bolitas. A mí me gusta que estén gorditas, porque quedan más jugosas, es importante, como llevan una buena cantidad de aceite, pues no se quedan pegadas en las manos. Con esta última, ya las tenemos todas, un, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro, veinte, 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 veinte. Vamos a marcar las albondigas, acequitadá, vamos a ir marcando todas, que tener cuidado, porque es una masa que está súper blandita, pero si se hace que luego o te las comes, estén súper tiernas. Le damos la vuelta. Bueno, cuando vemos que por los dos lados Está costadita, con mucho cuidado Vamos retirando Ya os digo, hay que tratarlas con mucho cariño Porque es una masa que está súper blandita Vamos con la segunda tanda Importante hacerlo de dos veces Porque si metemos cuatro veces en la sartén Se nos baja la temperatura O parte de que no nos caben Y sobre todo, para que esta receta quede perfecta El truco es que cojas ahora mismo Vayas al botón de suscribirse Le deis a la campanita Para que te avise de todos los pedazos de vídeos Que estamos haciendo de cocina Ya las tenemos bien marcaditas Vale, como veis no hace falta echar ningún tipo de harina Venga, ahí vamos a empezar a hacer la salsita Un poquito de aceite Por supuesto, siempre de oliva, eh, chavales Doramos los salsitos Con pocos olores, me gustan más a mí en la cocina Desde el aceite de oliva virgen Cuando se está dorando la jila Cuando están empezando a coger con los salsitos Echamos nuestras dos sobollitas Somos citar antes Removemos y dejamos que tranquilamente Le vaya pochando todo, vale Ya tenemos esto pochadito Vale, le hemos dado despacito Poquito a poco Un buen chorrete de vino blanco Y un chorrete de vermouth Ya lo dejamos que reduzca Hasta que evapore todo el alcohol Vale, volvemos a la candela Vale, una vez que esto ya está bien reducido Vale, que ya se ha ido todo el olor a alcohol Lo tenemos ya casi seco Le echamos el tomate Y tenemos el sofrito de tomate Que os he enseñado antes Es que esto es otro nivel, chavales Nuestro botecito de sofrito Meclamos todo bien Nuestro sofrito Y nuestras albondiguitas Lo ponemos flojito Volviendo a las albondiguitas Y realmente están crudas por dentro ahora O sea que 20 minutitos Que hierva despacito No es muy fuerte tampoco Y bueno, esto es un guiso casi tal cual Como estaba Con un poquito de pan Con unas patatas fritas Pues es got Pero nosotros vamos a ver Un paso más adelante Vamos a hacer una salsa de cheddar Que ya se convierte en un plato de los dioses Ahora lo veréis Vamos con los ingredientes de la salsa de cheddar Que esto va a hacer que nuestras albondigas ya sean got 40 gramos de mantequilla 150 gramos de queso cheddar del naranja 150 mililitros de leche Y 10 gramos de maicena Mezclamos los 10 gramos de maicena Con la leche Removemos bien Para que no quede ningún grumo Cortamos el queso cheddar Si lo compráis ya en lonchas Pues lo tendréis más Ponemos la mantequillita Se deshaga bien Una vez que la tenemos toda deshecha Vamos a añadir la leche con la maicena Y luego nuestro queso Vamos a remover bien Siempre se queda en la parte de abajo La maicena Aseguramos de que no queda nada Y al momento Hacemos nuestros 150 gramos De quesito cheddar Y esto una vez que empiece a hervir Veremos como se mezcla todo Se queda una mezcla homogénea Y como complemento Me gusta echarle una puntita De pimentón dulce Veis como se va deshaciendo el queso Y se va creando Una mezcla homogénea A mi me gusta Como os he dicho antes Echarle una puntita De pimentón dulce Es espectacular Y es un complemento Para cualquier carne Cualquier cosa que hagáis con carne Esto le va Y nada Lo dejamos a temperatura mínima Y vamos a emplatar Nuestro platito Cogemos nuestras albóndigas Y vamos a pasar a emplatar Ponemos el salsito en medio Ahora Vamos con nuestra salsita cheddar Y napamos cada albóndiga Y a mi para terminar Me gusta ponerle orégano por encima Venga pues vamos a meterle mano Esto con la salsita esta Si queréis ver otra receta Donde utilizamos esta super salsita Aquí tenéis ¿Sabéis? Vamos a empezar